¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zerovers 2 Y el día de hoy, nos encontramos en el DLC 4 Listos para continuar con la historia En el punto donde lo dejamos en el episodio anterior A un lado de mí se encuentra Kulina La más Kulina, lista para darme, o listo No sé, ¿los robots tienen género? Digo, no sé si Bulma haya hecho robots con género Igual y sí, pero bueno, yo le diré robot Está el robot aquí, con el pergamino Listo para darme las misiones del modo historia que continúan Así que ya estoy perfectamente preparado Nada más déjenme checar si tengo el equipo que necesito llevar Creo que sí, sí, este es el bueno Sí, este es el que me voy a poner Y es el que vamos a utilizar para pasar estas misiones Ahora sí, robotsito, dime desde dónde continuamos Dice, ¿no vas a entrenar? ¿Crees que ya estás preparado? Para esta misión me recomiendan nivel 90 O sea, me están diciendo débil en pocas palabras Pero no, yo voy a entrar así Con nivel 89 Chinmarin Chinmarin robotsito Voy a entrar con nivel 89 Y me la voy a rambear De todos modos llevo cápsulas de Cápsulas de salud Igual el nivel En cuanto a nivel Yo creo que lo que me afectaría sería La cantidad de salud que tengo, ¿no? Así que voy a entrar así con nivel 89 A ver qué tal nos va Y pues con las cápsulas de salud me la voy a rifar A ver qué sale de esto Dice, oh, oh, ahí estás ¿Dónde está Trunks? Está en otra misión Para eso me servía Ya veo, muy bien Muy bien, muy bien, muchachito Muy bien, qué bueno que sea chambeador No sería muy oportuno que nos topemos con más problemas Como en el pasado Esta vez el cambio involucra una parte de la historia Ligada a Trunks El mundo había encontrado paz y tranquilidad Luego del ataque de los androides Pero otra tragedia volvió a afligirlo Tranquilízate y observa Tranquis, tranquis Este es el cambio del que estuvimos hablando Mmm, pergamino Que le salen un mito morado Eso no puede ser bueno Eso no puede ser bueno para nada Se ve que hay algo muy malo ocultándose en ese pergamino Mira, la corporación cápsula toda destruida ¡Una cinemática! Me encanta ¿Por qué no podía hacer que todo el juego se viera así? Changos ¡Oh, sí lo destruyó! No, eso no debió haber sucedido Eso no debió haber sucedido No, se supone que lanza el Kamehameha Pero Trunks se alcanza a escapar Y aquí no se va Aquí sí se lo truenan ¿Puedes ver el problema? Creo que sí Creo que sí lo veo Este Trunks debería haber vuelto al pasado Para pedir ayuda a Goku y a los demás Pero ese hombre destruyó la máquina antes que Trunks pudiera usarla ¡Ah, qué mal! Cielos Más viajes en el tiempo La verdad es que no puedo aprobar eso A diferencia de nuestro método de corrección Esa máquina crea más líneas temporales Aún así El viaje al pasado de Trunks es parte de la línea temporal correcta No nos queda más opción que protegerla ¿En serio es de la línea temporal correcta? Pensé que la había regado ¿Viste el rostro del que atacó a Trunks, no? Sí Sí, sí lo vi Se llama Goku Oscuro Es igual a Goku Pero su corazón no podría ser más diferente Aniquiló a dioses y humanos de todos los universos Es un enemigo realmente terrorífico Por decir lo menos Pero no te alarmes Alguien te acompañará ¿Ah, sí? ¿Quién? ¡Oh! Mira nada más a quien tenemos aquí El buen Epsilon ¿Qué tal, mi señor Epsilon? ¿Qué tal? Ya que Trunks no está disponible Aquí hay alguien más a tu servicio Es el primo Epsilon No sabe que es mi primo Pero lo es De hecho es mi tío No, es mi primo Es un primo Vayan al futuro Y asegúrense de que Trunks vuelva atrás En la máquina del tiempo Ok Y esperen donde Trunks Tiene que aparecer en el pasado Para encontrarse con Goku A ver, pero Aquí hay una cosa que no entiendo Chequen Chequen lo que les voy a explicar A ver si ustedes agarran la onda Así como Como yo A ver si les entra la misma duda Que a mí Se supone que Black Existe Precisamente porque Trunks Viajó al pasado Y por haber viajado al pasado Provocó que Goku Conociera a Zamasu Y cuando Zamasu Conoció a Goku Se hizo malo, ¿no? Es por eso que le robó su cuerpo Eso quiere decir Que si Black destruyó A A Trunks En el futuro Trunks nunca viajó al pasado Y Goku nunca conoció a Zamasu Y si Zamasu nunca vio a Goku No se pudo haber quedado con su cuerpo Entonces, ¿por qué caramba Sigue existiendo Goku? Digo, Black Eso debió haber corregido todo, ¿no? Aunque Según tengo entendido El anillo que tiene Black Impide que Oh, sí, es cierto Sí, es cierto Ya me acordé Que el anillo que tiene Black Impide que Que las correcciones de tiempo Lo Lo destruyan Sí, ya me acordé Su misión Es impedir que Goku Oscuro Cambie la historia Buena suerte a ambos Y mantengan A Trunks a salvo Yo contándoles mis cosas Y yo mismo me respondí, ¿no? Bueno Por si alguno tenía la misma duda Ya la resolvimos Acá En la En comunidad, ¿no? Sí, es que El anillo que tiene Black Impide Impide precisamente eso Que le afecten los cambios En la historia Por eso cuando Bills Mata con el Hakai A Zamasu en el pasado A él no le pasa nada Precisamente por eso Mira, ahí estoy De metiche ¿Viste algo? Goku Oscuro debería aparecer En cualquier momento Alpin Goku Oscuro se mueve ¿Listos? Sí, ya aquí estoy De metiche Espiándolos No sé cómo no sienten Miki si soy tan poderoso Sé ocultar muy bien Miki, ¿no? Un nuevo enemigo Oscuro Aparece Reduce la salud De Goku Oscuro Hasta cierto punto Si me recomienda Nivel 90 Para esta misión Es porque Debe estar muy Canija, ¿no? Definitivamente La misión debe estar Muy, pero que Muy canija Así que Hay que ponerse las pilas Ahí voy Ahí voy Cara, ¿y por qué le quité ¿Por qué le quité el...? Ey, ey, ey Goku Oscuro Goku Oscuro No me gusta lo de Goku Oscuro Es Black Quiero que le dejen el Black Digo, ya estamos acostumbrados A escuchar Black, ¿no? Por eso me gustaría Que le dejaran el Black Ahí vas Allá vas Bien Concentrancia Concentrancia Porque no tenemos mucho nivel Como para confiarnos demasiado Así que Vámonos Tranquilos Bien 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 Como no tengo nivel suficiente Como para Para pelear valientemente Voy a hacer Lo que casi nunca hago En los videos Que es quedarme callado ¿No? Bien Aquí vamos Perfecto Hasta este punto Creo que Black no me está dando Ninguna especie de problema Digo, no es como que Si el nivel 90 Lo necesitas a Wiwi, ¿no? Simplemente Es como que una recomendación Pero Si puedes con él Creo que no hay necesidad Vean Si puedes con él Por la buena Creo que no hay necesidad De eso ¡Vamos! ¡Eso! Otro más Y le rompí la resistencia Creo que Creo que iba a lanzar Un ataque Definitivo Y Y me lo alcancé a tronar Bien Perfecto Nivel 90 Aún no requerido Por lo pronto No lo hemos ocupado Ya se lo chupó Ya se lo chupó El hoyo Se lo chupa Se lo chupa El hoyo Construye la nave El infeliz Que desgraciado Que cobarde Que cobarde Destruyó la nave La máquina del tiempo Mejor dicho Para que no pudieran Irlo a perseguir ¿No? Ah A eso si se le llama Ser cobarde Muy pero que muy cobarde La hicimos rango Z Perfecto Y eso que estoy Un nivel por abajo 31 De puntuación Que poquito Yo pensé que me iban a ayudar A subir a nivel 90 Ahorita Pero al parecer no Así que nos vamos A la siguiente Directamente A la siguiente misión Ahora que Vamos a viajar Al futuro ya Tengo que pelear Contra Goku ¿Acaso? ¿Tengo que derrotar A Trunks? ¿Qué es lo que pasará? Averigüenlo En el siguiente capítulo No todavía no Esto todavía continúa Esto es terrible Nunca pensé Que oscuro Que oscuro Nunca pensé Que oscuro Destruiría la máquina Del tiempo Eso si suena Bien racista Oye Trunks Bueno no es como Que Black No suene racista Pero ¿Y ese quién era? ¿Uno de tus amigos Del futuro? ¿Eh? ¿Eh? No como crees Goku Unos días baboso Como crees que va a ser Un amigo del futuro ¿Cómo crees? Está retard El Goku está medio retard De repente ¿no? De hecho No sé si ustedes Están de acuerdo conmigo Pero yo siento Como que aquí en Dragon Ball Super Lo hicieron más retrasado Que antes O sea antes Si estaba medio mencillo De repente Pero en Dragon Ball Super Lo hicieron demasiado retardado Al Goku ¡Has vuelto! Lo has hecho muy bien Gracias ¿A quién le dice? ¿Al doradito o a mí? Ambos estuvieron muy bien hoy Pero yo no vi al dorado Que peleara Estaba escondido ¿Qué andaba haciendo? La máquina del tiempo Acabó destruida Pero eso pasó En la línea temporal correcta Sí La corrección fue un éxito Qué bueno Vaya Hay otro cambio en la historia ¿Estás segura? Uy Esa música no me gusta Esa música no me gusta Para nada El punto en el tiempo Es cuando se reparó La máquina del tiempo Ay no Qué miedo Esto es cuando Trunks llevó a Goku Y los demás Al futuro La línea temporal En la que Apareció Zamasu Deberías saber algo El enemigo que enfrentas Es Zamasu Zamasu A ver ¿Por qué primero Le ponen Zamasu Y después le ponen Zamasu Él fue Él fue aprendiz Del supremo Kaiosama Cuando supo Del poder de Goku O Zolas O las superesferas Del dragón Para cambiar cuerpos Y convertirse En Black En Goku Black En Black Goku Y para colmo Aún Y para Colmo Aún no fuerzas Con el Zamasu De la línea temporal De Trunks Para eliminar A la humanidad Del universo Puede que se trate De un simple aprendiz Pero no me gusta Enviarlos a luchar Contra Un error De los dioses Pero Solo contamos Con ustedes Por favor Detengan a Zamasu Por nosotros ¿Ven? Ahí si le ponen Zamasu Y en el otro Le ponen Zamas Zamas O sea Está bien que se pronuncia Zamasu Zamas Zamasu Zamasu Es que así lo pronuncian Los japoneses ¿No? Zamasu La U La U muy apenas Si la Si la dicen Suena más como Zamasu Que como Zamasu Así que A lo mejor por eso Se confunden ¿No? No se quien caramba Hizo los subtítulos De este juego Pero deberían Despedirlo Definitivamente Tiene demasiadas fallas Tanto ortográficas Como Como gramáticas Revancha Revancha contra Goku oscuro Reduce la salud La salud De Goku Black ¿Ven? O sea ¿Quién los entiende? Caramba Arriba le ponen Revancha contra Goku oscuro Y abajo le ponen Goku Black ¿Quién? Díganme ¿Quién entiende A este tipo Que hizo los subtítulos? Despídanlo Definitivamente Despídanlo Se lo merece Se lo ganó Miren ahí está La skin de Goku La que fue gratuita En el En el DLC Gratuito Bueno ¿Y qué tal si ellos Pelean contra él? Y mientras Yo voy a cargarme Me parece buena idea Esto me parece Un buen plan Yo voy a cargar Mi ki Voy a Transformarme En En Golden Y de aquí Le voy a mandar Una super bola evanescente Creo que con eso tiene Es más Le voy a mandar otra Porque se le quita Vamos a diezmarle la vida ¿No? Con eso de que estoy Un nivel por abajo Creo que no afectaría mucho Si Si les meto una paliza así ¿Ya? Una super bola evanescente Y valió Entonces ya se va a transformar Hijo de su vel rosita Ya se transformó No puede ser Bien Ahora sí Creo que a partir De este punto Debería empezar Lo difícil ¿No? A partir de aquí Justo A partir de aquí Debería empezar Lo difícil Se supone Ya se endemonió Y toda la cosa Aparte de todo Ya se endemonió Y a Vegeta Le están bajando la vida Le están bajando la vida Le están bajando la vida Pues Como que sí Como que no El otro Epsilon Le está haciendo chido Lo que sea de cada quien El otro Epsilon Está defendiendo bien A Vegeta Así que No hay problema con eso Ay no le di De veras A ver A ver Le tengo que dar uno Uno aunque sea Ay pues No definitivamente No le estoy dando Así que Vamos a partir Ay Vegeta A ver ¿Me vas a dejar Que le dé yo o no? ¿Me vas a dejar Sí o no? Hombre Decídanse ¿Quién le pega? ¿Le pegan ustedes O le pego yo? Decídanse ¿Quién le va a pegar? Uy pobrecito De Timon Se te rompió La resistencia ¿Cómo te lo explico papá? ¿Cómo te lo explico? Bien 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 Eso es Perfecto Le bajamos un buen Le bajamos un buen cacho De vida Y Ahora él me va a bajar Un buen cacho De vida Pero No importa No importa Pues igual No me está bajando Mucho No me está bajando Tanto como creí Que me bajarían Yo pensé que de tres golpes Ya me iban a estar matando Y no ha sido así Me dio Y con eso Si me bajó un buen cacho Y según yo Le iba a romperle La 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 resistencia Pero No se pudo ¡Oh! Ah Él sí me alcanzó A romper la resistencia Definitivamente Él sí alcanzó A romperme la resistencia Él sí alcanzó A romperme la resistencia Él sí alcanzó Pero Tengo que sobrevivir Aquí Aquí Ese fue un gravísimo error Ese fue un gravísimo error De que me dejé Que me rompieran La resistencia Ahí va Eso es Eso Vegeta No hombre Y luego esos ataques De Vegeta Que están todos sádicos Esos ataques De Vegeta Que están todos sádicos Ah Mataron a ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Si nadie le estaba pegando Ahora resulta que Vegeta Se muere solo ¿De veras? Ahora resulta que Vegetin se muere solo Eso ya es el colmo Nadie me dijo Que Vegeta se moría solo Caray Ya Ya llegó al punto De la infinidad Del poder Este mono ya llegó Al poder infinito Ya llegó Al poder infinito Ya aquí nadie lo mata Ah Y porque él sí me puede matar A mí Caramba Sean justos ¿Cómo es que él se queda inmortal? Y a mí me dejan Que me vaguen Mis alucita También es valiosa La mía Ah mira Le va a pegar al otro Epsilon Ah Le rompió la resistencia ¿De veras? Ah ¡Bola! Se ha dicho A ver a qué horas Dejan de estar parloteando A ver a qué horas Dejan de estar parloteando Ah Ya déjalo En paz Es mi Es mi primo No te metas No te metas No te metas con la familia Con la familia Perdóname Pero con la familia No te metas Con la familia No te vas a meter ¿Me oyes? Oh 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 Bien Bien Me hubiera matado Se me hubiera dado Con eso Me hubiese matado Pero no No se lo permití Y eso que cometí un error Muy grave Dejar que te rompan la resistencia Es un error Gravísimo Pero bueno Para andar distraído Viendo si se estaba grabando Bien el video Y todo No me fijé Que me iba a romper La resistencia Se escaparon Hijos De la chiripiorca Si Nos escapamos No importa Volverán Y cuando lo hagan Acabaremos con ellos Oh Ah si Tan valientes Se sienten ¿Y qué hay Sobre nuestro problema? Eso va a requerir Algo de paciencia No tiene sentido Apurarse Cuando se lidia Con viajeros del tiempo Supongo que tienes razón Si Si son viajeros del tiempo Pueden regresar En cualquier instante ¿No? Podemos regresar De hecho En ese mismo segundo En el que nos fuimos Podemos regresar En ese mismo segundo Pero No se por qué No lo hicieron Que alivio Me alegra que hayas vuelto Gracias viejito Gracias Lo hiciste muy bien Me gustaría decirte Que te tomes un descanso Pero Las cosas Se están poniendo feas Acaba de surgir Otro cambio En la historia Imagino que Zamasu y Goku Oscuro También están detrás De esto Te espera Una gran batalla Por delante Solo dinos Cuando quieras partir Ok Yo les aviso Nada más voy a echarme Unas papas Con un refresco Una hamburguesa Krillin Una cajita Z feliz Y le seguimos Con las batallas ¿No? Le seguimos Con las batallas ¿Saben qué? Yo pensé que esto Lo íbamos a hacer En un solo capítulo Pero para dejarlo Más interesante Lo vamos a hacer En dos episodios Si, si, si Lo vamos a hacer En dos episodios Para que ustedes También se vayan a echar Unas papas Y un refresco No se preocupen Que no voy a tardar Mucho en subir El siguiente capítulo Creo que saldrá Después de este O sea No inmediatamente después Sino Saldrá Un par de horas Después de este Así que No se preocupen Que el siguiente capítulo Sale enseguida Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Por ahora Y nos vemos La próxima Chao Bien Todo está saliendo Excelente Así lo tenía planeado Así lo tenía planeado Así es como está saliendo Alcanzamos a sobrevivir Con nivel 89 Igual Me falta un resto Para subir a nivel 90 Definitivamente Si quiero subir A nivel 90 ahorita Va a estar Bastante canijo Así que No Mejor le seguimos Así con el nivel 89 No pasa de que Tome una cápsula De regeneración Que ahorita no fue necesario Pero si en algún momento Se necesita Me la pongo Como carambas no No pasa de que no